¡Te valen! Desde este obvia caenas de soles Un agujero que da para mí Me dejó la vida en tus rincones Pongo a buscarlo ¡Te valen! ¡Te valen! Niñas ya no quieren ser princesas Ya los niños están por pensar ¡Aguien! Adentro de un vaso de asimilidad ¡Escapo! ¡Te valen! 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 La vida me trajo y no me pate Hay una serinilla en el caballo Vamos a buscarlo De mal Cuando la muerte venga a visitarme No lo despertes, déjame morir He vivido aquí, quiero quedarme Vamos a buscarlo, de mal